Los valores en esta profesión son importantes porque el equipo termina siendo tu familia. El esfuerzo que hago, el sacrificio, la capacidad de no rendirse nunca. Se trata de luchar juntas para conseguir los objetivos. Las cicatrices son historia. Tienes que aprender a convivir con ellos porque no siempre se puede ganar. Cuando las cosas se ponen difíciles es donde aparecen los líderes, las personas importantes. Lo que nos identifica es nuestra manera de expresarnos ante el mundo. Lo que te hace más allá es lo que de verdad habla de ti. ¿Cuáles son tus líneas de expresión? Día 2,20... ¿Cuáles son tus líneas de expresión? ... Gracias por ver el video.